¡Suscríbete al canal! Muy bien hermanos, nos invito para que veamos un pasaje de la Palabra de Dios, Lucas 11, 29, vamos a leer, Lucas 11, 29, dice la Palabra de Dios de la siguiente manera, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será nada, sino la señal de Coraz, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle la reacción a Dios para que Dios abra nuestras vidas, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos abra nuestras vidas, comienza la oración hermano. Santo y poderoso, maravilloso Dios de la gloria, Santo y poderoso Señor Jesús, presentamos delante de ti en esta tarde, Dios mío, que se estudiamos, que se estudiamos, poderoso Señor, que se estudiamos nuestras vidas, poderoso Rey, se estudiamos, Señor Jesús, que esta Palabra corre y sea glorificada, Dios mío, úsame en esta noche, gozando y poderoso, para que entendamos más tu palabra Señor, y pedimos toda la gloria y personas, gozando y poderoso, que solo tú, iglesias, toda la gloria y toda la alabanza, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, aleluya, en el nombre de Jesús, cansele, amén, gloria a Dios. Dan una alabanza al Señor, pues, a la caja, amén, gloria a Dios, gloria, un aplauso, el Señor de la gloria, somos libres en el Señor, de la gloria, para no darle, exactarle. El tema de hoy lo he titulado, la señal de Jonás. ¿Cuántos saben la historia de Jonás? ¿Y cuántos han escuchado sobre la señal de Jonás? ¿Quién sabe qué es un faro? ¿Qué es un faro? Lo que está allá ¿Para qué sirven los faros? Para guiar a los que andan en el mar Un faro es precisamente Es una torre Es una torre de señalización que está en el litoral Pues precisamente ese faro permite a los barcos De identificar dónde hay tierra firme Ellos no pueden saber dónde hay tierra firme Pero con ayuda de un faro ellos pueden saberlo Y este faro emite una serie de señales De luces Que le permite precisamente al barco saber Dónde está la tierra firme Pero también le permite saber En qué parte está localizado Entonces por ejemplo Si es un faro Ah ese es el faro de luces amarilla y azul Tú ya saben que Ese faro de luces amarilla y azul Está por ejemplo En la entrada del puerto a los mil Entonces dicen No vamos para el puerto de Montreal Entonces ese todavía no es Pero ya casi llegamos Vayan a visitarnos En otros países se utiliza Inclusive con una señal sonora No solamente visual Sino también sonora Entonces se utiliza una serie De cornetas De alertas ¿Por qué? Porque hay países donde hay mucha niebla Es claro Cuando hay una niebla muy densa Pues el barco no puede ver Las luces No puede ver la señal luminosa Pero Pueden escuchar Pueden escuchar La alerta Y entonces pueden dirigir el barco Entonces para eso sirve Lo que es un faro Ahora ya saben que es un faro Bueno Pues resulta hermanos Que hay algo muy especial También en la palabra de Dios Y en nuestro Señor Jesucristo El Señor Jesús cuando estuvo con nosotros Él también nos dio muchas señales Él le daba señales a todas las personas Que están allí Y eran unas señales especiales hermanos Porque esas señales Impactaban la vida de las personas Que estaban allí Impactaban la vida de muchas familias De no solamente los discípulos Sino de otras personas Subida y empatada Con las señales que hacía Jesús Pero esas señales tenían también Un propósito ¿Cuál era el propósito? Vamos a ver Hay un caso hermanos En la palabra de Dios Que nos habla de Nicodemo Y dice la palabra de Dios Que Nicodemo Fue a consultar con Jesús Y fue de noche Él quería consultarle Porque Él sentía algo especial Nicodemo era un líder Era un principal De la sinagoga De los judíos Entonces él fue de noche A escondidas Para que nadie lo viera Pero tenía algo en su corazón Nicodemo Quería hablar con el Señor Jesús ¿Qué lo motivó esto? Miren lo que dice Precisamente en ese versículo En Juan 3.2 Dice que este O sea Nicodemo Vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí O sea maestro Sabemos que han venido de Dios Como maestro Porque nadie puede hacer ¿Qué? Estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Nicodemo había aprendido Que Esas señales que había visto Jesús había aprendido Que esas señales Eran Era una muestra De que Él Era De Dios Que Él era Como dice la palabra Dios Que había venido de Dios Como maestro Nicodemo había aprendido Entonces una de las cosas Uno de los propósitos de Dios Con estas señales Ya no luminosas Ya no audibles Eran unas señales Que impactaban vidas Que se podía ver Palpablemente Las señales que hacía El Señor Jesús En medio de toda esta comunidad Y entonces el propósito De estas señales Eran para convencer A la gente Para que la gente Creyera en él Para que la gente Lo siguiera a él Para que la gente Confiara en él Sigamos También encontramos En Juan 20 30 Hasta el 31 Que Un versículo que nos dice Que hizo además Muchas otras señales En presencia De los discípulos Las cuales no están Escritos En este libro Pero están Pero estas Se han escrito Para que creáis Es que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tendáis que Vida En su nombre Entonces miren La palabra de Dios Hermano Está llena de señales De muchas señales Que hizo el Señor Jesús Cuando estuvo Él con nosotros Como cuerpo Humano Hizo muchas señales Y el objetivo De todas esas señales Entonces era Que nosotros Creyéramos Y para eso Tuviéramos vida En su nombre Entonces el propósito De estas señales Era que nos convenciéramos De que él Era el salvador De que él Era la posibilidad Para nuestra salvación De que él No era simplemente El hijo El carpintero Como a veces Algunos hombres Lo encontraran En ese momento histórico Sino que era también Para que descubriéramos Que él era El Dios Todopoderoso Manifestado En carne Aleluya Eran señales Que él Hacía para que la gente Se acercara a él Y creyera a él Aleluya Pero que clases De señales Hacía el Señor Vamos a mirar Que clases De señales Hacía el Señor En Lucas 7 El versículo 20 Hasta el 22 Dice que O algunos hombres Fueron a El Señor Jesús Había hecho Un milagro En oro Había sanado A la viuda Perdón Al hijo De la viuda De Naí Tenía un hijo La viuda De Naí Tenía un hijo Y ese hijo Había muerto Y lo llevaban Ya con el félico Ya no había nada Que hacer humanamente Ni la ciencia De ese momento Ni la ciencia De este siglo No podría hacer nada Ya estaba Como hijo Un periodista Gravemente muerto Ya estaba Muerto El hombre Y entonces Se encontró Con el Señor Jesús Y el Señor Jesús Dice la palabra Es que se acercó Al félico Y tomó al niño Y el niño Fue resucitado Y se esparció Por toda esa región La fama Del Señor Jesús De tal manera De tal manera Que también llegó A los oídos De los discípulos De Juan el Bautista Y entonces Los discípulos De Juan el Bautista Fueron a consultar Con Juan el Bautista Y le contaron Mira Juan Mira lo que nos pasó Estamos por allá Y sucedió esto y lo otro Y Juan el Bautista Los volvió a enviar Les dijo Vayan allá Y pregúntenle a Jesús Si él es el que habría De venir O esperamos a otro Si él es en realidad El Mesías Y entonces Estos dos hombres Estos dos discípulos De Juan el Bautista Se fueron a preguntarle A Jesús Y dijeron ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Y miren la respuesta Del Señor Jesús En esa misma hora No le respondió Miren lo que hizo En esa misma hora Salvo a muchos De enfermedades Y plagas Y de espíritus malos Y a muchos ciegos Les dio la vista Y respondiendo Jesús les dijo Y hacer sabor A Juan Lo que habéis visto Y oído Los ciegos ven Los pocos andan Los neprosos Son limpiados Los sonos Oye Los muertos Son resucitados Y a los pobres Es anunciado En el Evangelio Aleluya ¿Cuántos dan Una alabanza Señor por esto? Aleluya Aleluya Que es un costo de los Que se oye Toda la gloria Aleluya Gloria al nombre De Jesús Gracias Señor Y fueron estos hombres Con todas estas señales Que había visto Jesús Y se las dijeron Se las contaron A Juan el Bautista Me imagino la felicidad Tan tremenda De Juan el Bautista Porque no solamente Era impactada La vida de todas estas personas Que tenían todas estas dolencias Sino que también Era impactada La vida de aquellos Que recibían esa señal Y entendían esas señales Que hacía el Señor Jesús Comenzaban a creer Y a testificar Y a saber Que Él era el Mesías El Dios Todopoderoso Del Antiguo Testamento Se había vestido De un velo de carne Y estaba entre nosotros Estaba entre las multitudes Y hacía todas estas señales Para que el pueblo Creyera en Él Para que el pueblo Supiera Que Él era El Dios Todopoderoso Que Él era Emmanuel Dios con nosotros Aleluya Y lo más maravilloso Hermanos Es que Dios Siga haciendo maravillas Hasta el día de hoy Dios sigue haciendo Todo esto Dios sigue sanando Muchos de enfermedades ¿A cuántos de unos Se han sanado enfermedades? Aleluya Dios sigue haciendo esto Dios sigue también Sanando de plagas Y espíritus malos Y también muchos ciegos Reciben la vista Hoy En pleno siglo XXI Dios sigue haciendo Estas maravillas Aleluya 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 a Dios Tenemos un Dios Grande y poderoso Siguiente Para ver ¿Qué época Fueron estas cosas? ¿Para cuándo fue esto? Algunos dicen Que solamente Que fue para La época de los apóstoles Y que ellos Se gozaron Y que Jesús Pues hizo esto Todo esto Y pues bueno Gracias a Dios A los que vivieron En esa época Pero miremos Que dice la palabra De Dios En Juan 14.2 Nos narra Una respuesta Cuando Felipe Le preguntaba Al Señor Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Y el Señor Jesús le respondió Pero ¿Cómo así? Hace tanto tiempo Que estoy contigo Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo puedes Tú puedes decirme Muéstranos al Padre? Y entonces dice esto De cierto De cierto Digo El que en mí cree Las palabras que yo hago Él las hará también Y aún mayor Les hará Porque yo voy al Padre El Señor decía El que cree en mí ¿Hay alguien aquí Que cree en Él? Sí Amén Aleluya El que cree en mí Las obras O las señales Que yo hago Él las hará también Y aún mayor Estará Porque él Iba al Padre Aleluya Y entonces Siguieron los discípulos Los discípulos Fueron usados por Dios Y muchas otras maravillas Siguieron usadas Entonces si decimos Que sí Que sí Fue para los discípulos Sí Fue para los discípulos Gloria a Dios Pero también dice El que en mí cree Aleluya Y si nosotros creemos Hermanos Tenemos que estar convencidos De que esto también Es para nosotros Hermanos Aleluya Seguimos para qué época Marco 16 17 al 18 ¿Cómo dice? Y estas señales Se miran a los que qué? A los que creen En mi nombre Echarán fuera de monos Hablarán mal lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si venían cosas mortíferas No les dará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Aleluya Yo quiero que usted Hermano Mire su mano En estos momentos No mire la pantalla Mire su mano Mire su mano Porque no les dará daño Si venían cosas mortíferas Sobre los enfermos Esa mano Que usted está mirando Pondrá sus manos Y sanará Aleluya Pero eso es para el que cree Es necesario creerlo hermano Tenemos que creer esto Porque son promesas de Dios Para su iglesia Para su pueblo Son señales que Dios hace Por medio de nosotros Para que muchas almas Lleguen al evangelio Para que muchas almas Crean que este es el Dios Todo poderoso Para que las almas Se entiendan Que hay un Dios Diferente a todos los demás Que se dicen llamar dioses Pero que están muertos Que no pueden responder Pero nosotros somos Embajadores de Cristo Enviados para poder Hacer todas estas maravillas Que Dios quiere hacer A través de nosotros Aleluya ¿Cuántos damos Una alabanza al Señor? Aleluya 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 Pero dicen Al que cree El creer hermanos Nos lleva A la obediencia Si nosotros creemos Que es un buen empleo El que tenemos O el que nos están ofreciendo Nosotros Tomamos ese empleo Si esto creemos Que es un buen empleo Tomamos ese empleo Aquí es lo mismo cuando nosotros creemos creemos en el Señor nosotros comenzamos a obedecer al Señor comenzamos a abandonarlo todo para buscar de Dios, para llamarnos de Dios para hacer lo que Dios nos manda Aleluya entonces el Señor nos manda a que nosotros nos llenemos de Él Dios nos manda a que abandonemos al pecado, a que seamos obedientes a su palabra a que seamos sus embajadores, Aleluya Amén sigamos con el siguiente y el Señor para que época, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó en la iglesia de Dios, y ellos saliendo, predicaban en todas partes ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían hermanos antes de que el Señor ascendiera Él también lo dijo siguió diciéndolo, y dice la palabra es que Él confirmaba la palabra con las señales que le seguían ¿Usted quiere ver maravillas de Dios hermano? predique el Evangelio ¿Quiere ver hermanos resucitar un muerto? predique el Evangelio ¿Quiere ver hermano una maravilla de Dios, una sanidad hermano? predique el Evangelio predique el Evangelio en su casa hermano predique el Evangelio con sus vecinos con su familia tenemos mucha familia que salvar hermano y ayer ayer en la noche que tuvimos de oración hermanos yo sentía una carga enorme con las familias hermanos ¿Cuántos esposos? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos nietos? ¿Cuántas personas de nuestra propia familia hermanos? ¿Todavía no han escuchado el Evangelio? ¿Porque nosotros no lo hemos compartido? ¿Cuántos? ¿De pronto todavía no han tomado la decisión? ¿Porque nosotros no hemos compartido este Evangelio hermano? ¿Usted quiere ver convertido a esa persona? ¿Quiere que esa persona se arrepiente y busque a Dios y sea lleno en el Espíritu Santo hermanos? Tenemos que predicar el Evangelio Aleluya Aleluya Gloria a Dios Y entonces algunos dicen y afirman que eso solamente era para la iglesia para la iglesia primitiva y algunos dicen que los milagros hoy en día pues ya no existen que eso fue por allá pero eso no es lo terrible hermanos anoche también me llamaba la atención un consejo que dio la hermana Claudia hermanos de que lamentablemente a veces también hay creyentes en medio de nosotros hermanos a veces la teoría también nos ataca hermanos Dios se mueve en medio de nosotros y hay una bendición muy grande y sentimos la presencia de Dios pero de pronto alguien está en otro lugar hermanos nosotros tenemos que creer si queremos ver todas estas maravillas si queremos que nuestra vida cambie tenemos que creer a Dios hermanos si queremos ser llenos del Espíritu Santo tenemos que creerle a Dios como lo hacían estos hombres pero hermanos esto no es nuevo esto viene desde antes hermanos vamos a seguir la palabra de Dios habla de la liberación de un hombre mudo había un hombre que no podía hablar pero no era por enfermedad sino que había un demonio allí que lo tenía atrapado no podía hablar imagínense la vida de este hombre tan triste no podía comunicarse no podía valerse por sí mismo para poder comprar algo tenía que alguien ayudarle era un hombre que seguramente estaba desdichado no podía opinar no podía hablar no podía hacer muchas cosas pero dice la palabra de usted en el Lucas 11.14 en una ocasión Jesús expulsaba el nombre de un demonio que lo había dejado mudo y cuando salió el demonio el mudo habló y la gente quedó asombrada yo me imagino cómo se habrá sentido este hombre mudo podía hablar yo imagino que lo primero que comenzó a decir fue adorar a Dios lo primero que hablaba era gracias Señor Jesús y adoraba a Dios y exaltaba el nombre Jesús a todo pulmón porque por fin había recuperado lo que había perdido su habla y había otras personas familias que podían comunicarse también con él y esas personas también estaban contentas porque lo escuchaban hablar y había otras personas la mamá de él o la esposa tal vez estaban contentas y había gente que gritaba dichosa la mujer que te dio a luz y la que te amamantó o sea estaban estaban diciendo qué bendición la mamá tuya la mamá que tú tuviste qué bendición y toda la gente estaba contenta y la gente se andaba y estaba contenta con esto que había hecho Dios aleluya pero también en medio de toda esa multitud y de todo ese regocijo y de todo ese alcalaví y todo ese gozo había un grupito de personas un grupo de personas que no creían en esto como dice la palabra de Dios el anterior en ese mismo Lucas que pero algunos dijeron este impulsa a los demonios por medio de Bersebú príncipe de los demonios y otros para ponerlo a prueba le traían una señal del cielo y había hecho Dios grandes maravillas ese hombre estaba hablando cuántos años llevaba ese hombre sin hablar Dios había manifestado su gloria pero había otros que tenían que decir tenían que llamar al señor Jesús tenían que llamarlo diálogo decían tú lo expulsas por Bersebú tú tienes el poder demoníaco y por eso haces eso no creían pero habían otros que decían no, no, no eso es una cosa que puede suceder muéstranos una señal del cielo y estoy seguro que si les muestran una señal del cielo tampoco iban a creer iban a dar explicaciones seguramente eso pasó en tal país porque hay algunos escritos eso tampoco es una señal del cielo y eso sucedía en ese entonces y lamentablemente a veces nos puede suceder a nosotros también los hermanos de la vida nos pueden volver así nos pueden encebecer para no poder ver las maravillas que Dios hace en nuestro en medio de nosotros en el mundo de la vida y en Mateo 12 39 al 40 dice que él respondió y le dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de quien del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches nos habla la palabra de Dios de una señal especial la señal del profeta Jonás y él nos lo Dios el Señor lo narra en varios versículos lo he puesto así con el color como como blanco como blanco como blanco para que identifiquemos ese versículo lo vamos a deslozar a grandes modos lo vamos a deslozar para poder entender bien entonces nos habla de la señal del profeta Jonás que pasó con Jonás Jonás fue un profeta que fue enviado a hacer la voluntad de Dios a predicar el evangelio pero Jonás no lo quiso hacer porque nosotros éramos sus enemigos o sea no lo iba a hacer porque primero estaba su seguridad antes que confiar en Dios pero este hombre cuando iba en un barco huyendo de Dios dice la palabra de Dios que se levantó una tormenta grande sobre ese barco una tormenta de tal manera que comenzaba a inundarse ese barco y había el peligro de que se hundiera ese barco y se perdieran todos dice la palabra de Dios entonces que los marineros que estaban allí a darse en cuenta de eso porque Jonás les contó dice que que tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se quedó quieto se aquietó de su culo y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás del vientre del pez ¿cuánto? tres noches Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez es un milagro muy grande si lo vemos porque después seguimos leyendo y encontramos que Jonás clamó desde el vientre de ese gran pez y fue expulsado a tierra firme salvo y salvo ¿y qué hizo Jonás? Jonás fue a Nini y comenzó a predicar el evangelio comenzó a predicar no el evangelio sino que comenzó a predicar el mensaje que enviaba Dios de arrepentidos para que no venga la destrucción sobre esa tierra de Lulia y se dice entonces esta señal del profeta Jonás que así como Jonás estuvo en el vientre este pez tres días y tres noches así el señor también tiene que estar en la tierra tres días y tres noches y esta señal el señor se refirió a ella cuando hablaba cuando hablaba con un pueblo con una multitud que estaba y hablando de esa señal de Jonás les decía destruir ese templo en tres días y en tres días lo levantaré dijeron los judíos en cuarenta y seis años fue predicar fue edificado ese templo y tú en tres días lo levantarás ahí lo dice la palabra no es que no estaba hablando del edificio mire lo que estaba hablando mas él hablaba del templo de quien de su cuerpo por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho esta señal maravillosa de su resurrección hermanos es la señal más grande que se encuentra en la palabra de Dios y es una señal tan tremenda hermanos que si usted y yo la creemos hermanos pasamos de muerte pasamos a vida aleluya si nosotros creemos en esta señal eso nos lleva a nosotros identificarnos con la muerte de Jesús aleluya y esta era la señal que muchos hasta hoy en día no la creen aleluya pero que bueno que aquí en este lugar hay muchos que han creído en esta señal y que están viviendo esta señal de Conás en la cual hemos participado para la muerte a esta vida que es antigua esta vida abundana para vivir a una vida nueva aleluya que bueno aleluya poder saber que estamos en esta gran señal que ha hecho el Señor pero ahí no terminaba esta señal sigue diciendo en Mateo 12 41 el Señor Jesús sigue diciendo los hombres del índice se levantarán en juicio por esta generación y la condenarán porque ellos se repitieron a la predicación de Conás y aquí más que Conás en este lugar no de Dios había más que Conás en este lugar había más que los principales había más que el emperador romano estaba el mismo creador de los cielos y la tierra en este mismo lugar y si los hombres escuchaban su palabra y se arrepentían estos hombres iban a ser salvos aleluya y que bueno que cuando nosotros nos identificamos con la muerte del Señor y también hacemos como los hombres que escucharon en Inive esta palabra nos arrepentimos hermanos y hay bendición para nuestras vidas aleluya estos hombres de Inive cuando escucharon este mensaje que iba a ser destruida sus vidas por el pecado esos hombres desde el Rey comenzó a sacar un edicto en el cual decía que tenía todo el mundo que ayudar todo el mundo tenía que arrepentirse a ver si de pronto lograban que Dios los pueda destruir dice la palabra madre de Dios inclusive los animales ayunaron los animales ayunaron también hermanos buscando el perdón de Dios miren lo que dice la palabra de Dios en Monastres 9 al 10 miren lo que dice el Rey quien sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su vida y pereceremos y no pereceremos y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había que había dicho que les haría y no lo mismo aleluya estos hombres se arrepintieron aleluya de su mal camino será que en esta noche hay alguien que se quiera arrepentir de su mal camino esta es una noche especial porque tú estás vivo tú estás escuchando el mensaje y Dios quiere que tú seas salvo aleluya Dios quiere que tú creas a esa señal de Jonás Dios quiere que así como los hombres de niños se arrepintieron tú te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos aleluya y sigue diciendo la palabra de Dios terminando la señal de Jonás algo algo que nos llama la atención la reina del sur se levantará en el juicio por esta generación y la condenará y la condenará porque ella vino a los pies de la tierra para no ir a salir de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar aleluya quien era esta reina del sur la palabra de Dios habla de esta reina del sur en el antiguo testamento y nos habla que era la reina de Sabá o la reina de Sabá y dice que era una reina que estaba por allá en los lados de Etiopía era una reina que tenía muchos tesoros tenía mucha sabiduría tenía muchas cosas pero esta reina había escuchado de un hombre de Dios había escuchado del rey Salomón y ella había escuchado que el Dios de este rey Salomón era un Dios que bendecía con sabiduría era un Dios que le daba todo la riqueza pero también le daba la sabiduría era una reina que tenía otros dioses paganos no tenía ni idea del Dios del Dios verdadero no tenía ni idea de esto no sabía nada de que hubo a los ejércitos estaba ajena a Dios y esta mujer cuando escuchó esto dijo yo tengo que ir a visitar eso tengo que conocer ese Dios de Salomón y dice la palabra Dios que ella emprendió ese viaje desde un lugar muy lejano desde un lugar muy lejano dice la palabra Dios que porque ella vino desde los fines de la tierra cuando la serviría de Salomón dicen los estudiosos que había dos mil cuatrocientos kilómetros esa era la distancia entre Etiopía y donde estaba el señor Jesús ese perdón donde estaba Salomón eran dos mil cuatrocientos kilómetros era el equivalente a ir de aquí de Montreal a la Florida hay dos mil cuatrocientos kilómetros de aquí a la Florida con la diferencia de que la de que la reina de Sabá ella no iba en clase ejecutiva en el avión ella no podía tomar la clase económica no podía irse en el carro y subirse en el tren y llegar allá a las Florida ella no podía hacer eso ella iba en un caballo y sabe cuánto recorre un caballo por día me gusta la tarea buscar eso y me pareció interesante un caballo recorre treinta kilómetros por día y si había dos mil cuatrocientos kilómetros sabe cuántos días le tardó esta reina en llegar allá ochenta días viajando en caballo esta mujer venía del lugar muy lejano muy lejano para llegar allí a escuchar sobre Salomón y esta reina cuando comenzó a contemplar y ver toda la sabiduría que Dios le había dado comenzó esta reina a ver cuántas cosas Dios había hecho en ese lugar cómo Dios había estado utilizando estaba usando a Salomón y cómo lo había llenado de todas estas cosas y esta reina comenzó a conocer a Dios verdadero cuando no conocía a Dios cuando no conocía nada de Dios cuando había escuchado solamente un rumor de Dios aún estaba viendo palpablemente la señal que Dios estaba haciendo por medio de Salomón aleluya y miremos que dice ese versículo que sigue dice la palabra de Dios cuando se la regresaba dice la palabra de Dios en las palabras expresadas por ella bienaventurados tus hombres dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y hoy en tu sabiduría Jehová tu Dios sea que bendito pero Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono Israel porque Jehová ha amado siempre a Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia aleluya ahora encontramos a una reina que no conocía a Dios encontramos una reina adorando a Dios una reina que había venido desde muy lejos para buscar de Dios aleluya y sabe que lo maravilloso hermano que esta reina identifica los gentiles usted hermano que no es israelita que no nace en Israel que no nace eso somos nosotros hermano la representación de esta reina que vinimos de lugares muy lejanos estamos lejanos de Dios pero en un momento dado comenzamos a identificar las maravillas de Dios y comenzamos a decir que maravilloso es esto este es el verdadero Dios esta es la vida eterna y comenzamos a entender este camino tan maravilloso y comenzamos a entregar nuestra vida al Señor y nuestra vida comenzó a cambiar aleluya y ya dejamos de adorar esas otras cosas vanas que no servían para nada y comenzamos a entender que esos caminos que eran costumbres que eran simplemente cosas de ritos comenzamos a entender que no valían pero que lo que si valía era este mensaje precioso del Evangelio este Evangelio que solamente era para los judíos pero que hoy ha alcanzado nuestras vidas aleluya cuando damos una alabanza al Señor aleluya damos otra alabanza al Señor aleluya gloria 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 al hombre santo Señor Jesús vosotros hermanos que en otro tiempo no eran pueblos ustedes eran pueblos por edad colombianos mexicanos de diferentes pueblos pero no éramos pueblos pero ahora sois que pueblo de Dios que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia estábamos lejos de esa misericordia pero ahora que habéis alcanzado la misericordia aleluya gloria a Dios esta es la profecía y la señal de Jonás la señal de Jonás la muerte y resurrección de Jesús mire escucha escucha su palabra creela y arrepentirlo y la regresa la promesa a otras tribus y naciones que escucharían a Jesús aleluya esa es la señal más hermosa hermanos que ha hecho el Señor y la señal más importante que ha hecho el Señor Jesús en nuestras vidas la señal que debe que debe impactarnos pero tenemos que creerle a esta señal porque las otras señales si usted de pronto no las ha querido hermano yo lo invito para que creamos en estas señales aleluya gloria a Dios vamos a estar aquí por acá vamos a estar hablando estos hombres cualceros escribas muchos que estaban en ese lugar no creían en esas señales que veían no creían en todo eso que estaba pasando y todas esas maravillas y siempre sacaban disculpas y excusas pero había otros que si creían y esos que que si creían se ponían en los pies y a las manos y a las órdenes de Dios cuando nosotros creemos hermanos los ponemos en las manos de Dios a la obediencia al Señor hermanos y sabe como se pone uno a la obediencia de Dios en esta señal maravillosa en esta la máxima señal que tiene Dios para la humanidad sabe como nos ponemos nosotros a cumplir esto llegamos a ver Romano Romano 6 3 así o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte el hermano va a ser bautizado en la muerte de Jesús en la semejanza porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva cuando nosotros somos sepultados nacemos para vida nueva aleluya nuestra vida cambia porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su que de su muerte también nos cedemos en la de su que aleluya hermano si usted cree en el evangelio y si usted cree en esta señal la máxima señal que tiene Dios para la humanidad hermano es necesario hacer vivir esto hermanos es necesario que seamos sepultados en su muerte por medio del bautismo a fin de que como morimos al pecado Dios nos resucite para vida nueva así como el Señor también resucitó aleluya esta es la señal de Monás aleluya en Marcos 16 6 un ángel les dijo no os asustéis buscáis a Jesús mazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar en donde los dientes y ellos miraron y no había nadie hermanos no despidemos esta salvación tan grande hermanos porque nosotros también tenemos esa promesa de su resurrección hermanos el lugar donde nosotros juramos y donde nos sepulten hermanos también va a quedar vacío nosotros estaremos con el Señor para siempre dice la palabra de Dios que le encuagará todo de lágrima aleluya allá no habrá el canto porque el Señor estará con nosotros no habrá necesidad del sol ni la luna de noche no habrá necesidad de orar con un hermano para que sea salvado porque no habrá enfermedad aleluya y ese lugar estará solo no estaremos en ese lugar pero eso es si creemos y vivimos esta señal que ha hecho el Señor aleluya la palabra de Dios dice mirad a mí dice salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más aleluya usted cree en el evangelio gloria a Dios pero también toca hermano vivir en el evangelio también toca creer en el evangelio hermanos Dios sigue haciendo maravillas en medio de nosotros y tenemos que creer hermano yo lo creo hermano yo he tenido que ver hermanos yo he tenido que ver hermanos o personas que han tenido espíritus inmundos y yo he visto como son liberados yo he visto paralíticos que han sido sanados en el nombre de Jesucristo yo he visto hombres que han sido ciegos me han recibido la vista gloria porque tenemos un Dios que no es un Dios solamente de letra sino que es un Dios para que el que lo crea lo viva viva el evangelio aleluya todos los principales líderes religiosos están muertos y enterrados Charles Charles Rusev el creador de los testigos de Jehová está muerto Mary Venter Joseph Smith otros creadores del reto de millones están muertos Confucio está muerto Buda está muerto los patriarcas están muertos Mahoma está muerto los líderes de la identidad están muertos pero Jesús no está aquí su mundo está vacío aleluya 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 si queremos vivir su resurrección hermanos tenemos que creer en esta señal de Conás esa es la señal de Conás que se ha dado a la humanidad en la cual tenemos que creerla y vivirla aleluya por eso el hermano va a ser bautizado en el nombre de Jesús en semejanza a su muerte para que así como sea semejanza a su muerte él sea resucitado en el día que el Señor levante su iglesia gloria vamos a a esperar que nuestra hermana intone una canción en un colabanza mientras que necesitamos en eso hermanos si usted quiere que oremos con usted mamá levante la mano allí donde está y vamos a orar con usted para que Dios sobre su vida o si usted quiere pasar aquí adelante lo puede hacer también en un pequeño espacio o si quiere hacerlo aquí hermano bien puede hermano levante sus manos y diga al Señor ayúdame a obedecer si te falta valor porque tal vez tu familia o tus amigos te van a acusar hermano pide la Dios valor mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan aleluya mientras tanto los hermanos se ponen una alabanza y el hermano José Juan se prepara vamos a estar alabando y vamos a meditar en esas palabras no hay otro camino no hay otra manera de ser salvos no existe si usted busca en la Biblia hermanos usted encuentra que por buenas obras somos salvos así por siempre que es que usted es buena gente la palabra de Dios no te manda a ser buena gente que es que tú amas mucho a Dios y crees en el Evangelio pero no tienes este paso de arrepentimiento y eso es lo último no somos patria la palabra de Dios no dice esto la palabra de Dios es que la arrepentimiento tenemos que arreglar nuestras vidas por el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor